Coaches, esto es una progresión del Power Snatch que puedes utilizar en tu clase. El Power Snatch se ve así. Empezamos con la posición inicial. Queremos ver los pies por abajo de las caderas. Queremos tener un agarre gatillo a la misma amplitud que utilizas para el overhead squat. Tener la espalda recta y los hombros ligeramente por delante o encima de la barra. El siguiente paso va a ser deadlift o peso muerto hasta el medio muslo, donde vamos a intentar que nuestros atletas llevan las rodillas ligeramente hacia atrás. El siguiente paso va a ser peso muerto con encogimiento del hombro, donde queremos ver a nuestros atletas extender las rodillas y la cadera completamente y después, a continuación, con los brazos rectos, un encogimiento del hombro hacia el techo. Después de enseñar esa temporización, vamos a llevarlo al siguiente paso haciendo un muscle snatch, donde queremos hacer sentar en una extensión agresiva de la cadera y luego un buen bloqueo sobre la cabeza. De aquí aguantamos arriba y vamos a enseñar en posición de atritaje, que va a ser una extendería parcial con la barra sobre la cabeza. Los pies pueden ampliarse ligeramente hasta la anchura de los hombros y queremos sentar que nuestro atleta lleva la cadera hacia atrás y abajo. El siguiente paso va a ser un hang power snatch. Empezamos con la barra a medio muslo, con los hombros ligeramente delante de la barra y queremos sentar que nuestro atleta salta completamente antes de hacer el encaje. El siguiente paso es el movimiento completo, empezando desde el suelo, donde vamos a sentar de nuevo en que nuestro atleta extiende las rodillas y la cadera o que saltan antes de hacer el encaje. Luego, cuando queremos ciclar la barra, vamos a sentar en el retorno, donde queremos ver que primero los brazos llegan a extenderse completamente y luego de nuevo la cadera se echa hacia atrás y abajo, retrasando esa flexión de rodillas.